La ciudad de Guadalajara Algo en Parque, que ya hemos pasado a pasar el nombra de las aguas. ¿Ahora? Bueno. No, dice artículo. Bueno, dice artículo 2. Ah, la que ya está en Pse. Então dice que hay en Paseca. Más de la Rafa. ¿Y a Paseca? A veces, no dice. Dice artículo 2. Sonidos del perón, ¿están lo que no está? La parola está en la pared. ¿Hay que estar en Paseca? que se ha llegado ¡Venga, venga, casi!